Pocos minutos nos separan de las noticias por el estilo 750, pero quiero aprovecharlos saludando al juez, ex juez, para mí todavía juez, Eduardo Freyler, al que la Cámara Federal cerró la causa por la que lo persiguieron y lo echaron como juez. Tenía curiosidad por conocer su reacción, doctor Freyler, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ahora no tan bien como usted podría decir. Sí, por suerte son pequeños avances, ¿no? Que de alguna manera tratan de restaurar un poco las heridas sufridas. ¿Fue por esta causa que lo echaron, que lo persiguieron en el Consejo de la Magistratura? Sí, en realidad en el Consejo no pusieron una causa, pero suponían o basaban todo en función de esto. En el Consejo dijeron mal desempeño porque yo trataba de decir que ellos estaban reeditando una causa penal que estaba cerrada. Y por eso es que la intentaron de abrir de una forma tan irregular para decir que la causa penal estaba abierta y darle así un poco de fundamento, más fundamento, digamos, o tratar de encontrar el fundamento en la destitución. Sí, tú, Nicolman, ha contado de la manera insólita, increíble, que reabrieron la causa tan solo para justificar la presión que terminaría con usted. ¿Quiénes son los que lo determinaron? Yo me miro así y digo, bueno, Clarín hizo gestiones increíbles. La Nación con sus notas tan particulares sobre la casa que usted tiene, no sé si en San Isidro o Olivos, por ahí. Bueno, Olivos, sí. Sí, sí, realmente, necesariamente Clarín y Nación fueron actores fundamentales en esto, pero obviamente que también hubo un apoyo político muy grande y explícito por parte del presidente de la Nación. También hay un atestigo, una abogada, que asegura haber escuchado del ministro de Justicia, que le decía a Farinia que se quede tranquilo, que lo iban a sacar al juez Rosanchi, como también lo iban a sacar al juez Freiler. O sea, el poder político obviamente estuvo atrás, este, dirigiendo todo esto, y obviamente ha encontrado actores judiciales de todos los estamentos, de todos los estadios de primera instancia hasta la misma corte, como cómplices de toda la maniobra. Sí, ustedes siempre se mantienen en un gran equilibrio, así que si le pregunto por Bruglia y Bertuzzi, no va a ser muy severo. Bueno, no, 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 soy severo, eran colegas. Lo que puedo decir es que han entrado en la Cámara Federal, se ve claramente con una necesidad del Poder Ejecutivo de colonizar esa sala. Fíjense, en la Sala 1 no ha quedado ninguno de los integrantes originales, todos nombrados por concurso, éramos en aquel entonces, ahora no, ahora solamente queda uno solo integrante por concurso. Mientras que en la Sala 2 existe un solo juez, o sea, de tres existe uno desde hace mucho tiempo, o sea, que está manejando unipersonalmente una Cámara. Por lo cual, a mí me parece que, de alguna manera, ha sido bastante irregular ese... Muy, muy irregular. ¿Usted va a hacer algo? ¿Tiene ganas, ilusión de ser juez? ¿Eso ya está definido en su vida que no? ¿Va a reclamar algún tipo de derechos? Sí, algún tipo de derechos voy a intentarlo, le digo la verdad, en realidad, a instancias de mis amigos abogados que me dicen y me insisten en que haga tal o cual medida, que yo realmente no la alcanzo a ver muy bien. Yo tengo muchas ganas, hoy en día no tengo, de volver a la judicatura, pero bueno, será cuestión de analizarlo y verlo. Usted sabe que a veces las cosas no se exceden. Su retorno a la justicia sería muy importante para la justicia, sería muy importante para lo político que hay detrás de todo esto, sería muy importante como una gran desmentida a los medios. Si usted se queda en su casa y está bien, es un derecho natural, pero usted que fue un luchador extraordinario, yo lo admiro porque usted se quedó peleando hasta último momento. Si usted quería, decía, bueno, entonces también quedo con la jubilación, ¿qué voy a hacer? Usted no quiso que le dijeran que era un corrupto. Eso que seguramente estará instalado en algún lugar y contra lo que hay que pelear y en mejor lugar es la justicia. Pero claro, habrá que ver también con la gente que entiende mucho de leyes, que lo acompaña, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Primero le agradezco y me honra realmente esos dichos, Víctor Hugo. Y sí, es cierto, hay que verlos a los que tienen quizás una mirada mucho más objetiva de todo esto. Uno está muy inmerso en el dolor y demás y quizás uno no pueda ver muy bien cuáles son las acciones posibles a seguir. Sí, me interesaría esto que usted dice, ¿no? El reconocimiento de los hechos, pero por una cuestión más personal y familiar, ¿no? Para dejarlo a mis hijos, por lo menos que no tengan ese sabor amargo de las últimas cosas que se han escuchado durante estos últimos años. Yo voy a volver más adelante sobre el tema. Como decía, ahora no me dan los tiempos. Porque tengo un capítulo en el libro Papel Prensa del que estoy extraordinariamente orgulloso en lo personal. Un capítulo que se llama Freiler. Contando en tiempo real aquello que usted estaba padeciendo. Y por supuesto, como a todos nos gusta tener un poco de razón en la vida, estoy encantado del final de esto terrible que usted atravesó poniéndole cuerpo y dignidad a un ataque que siempre se vio, que siempre advertí, que era la malicia de la venganza. De aquella venganza que desde el primer día que usted opinó lo que opinó de Papel Prensa terminaría costándole este diálogo que tenemos ahora, que quizás nunca hubiera existido si la vida hubiera sido normal como era hasta el momento y que a usted se le ocurrió decir que podía haber en el caso de Papel Prensa un delito muy grave. Le mando un abrazo, doctor Freiler. Le mando otro muy grande y estoy profundamente agradecido por su valoración. En el libro Papel Prensa, en el capítulo 4, escribo A Mañeto le leyeron lo de Freiler al caer la tarde. Tenía los ojos clavados en algunas paredes de los edificios vecinos. El sol peñía con un pálido color rojizo los pisos más altos y se fugaba hacia el río, hacia la naciente penumbra. Un abogado leía y otros tres atendían las reacciones del magnate, algo tensos para beber el café. El encuentro del pocillo y el platillo era tan leve como si una pluma cayese en la alfombra. Mañeto vio una cabeza que salió de la trinchera y bajó de inmediato. Ya sabía dónde estaba el tirador que más podía afectarlo en el devenir de la batalla. Siga, exigió cuando el lector creyó necesaria una pausa. Observó a los otros sin mover la cabeza, parpadeó y luego volvió a las construcciones y al último incendio del sol, a esa lejos dentro de las sombras que lo envolvían y lo clausuraban poco a poco. Ese es el arranque del artículo en el cual le están leyendo a Mañeto, los abogados, un grupo de abogados tiene, en lo que más gasta Mañeto es en abogados y contadores naturalmente, por toda la mafia que hay ahí adentro y hay que defenderla. Entonces, le están leyendo lo que Freiler dijo en el fallo que enloqueció a Mañeto y le prometió la venganza brutal que después jugaría. Es verdad que estaban Ballesteros y Fara en la misma cámara. Mirá cómo les pagaron después a Ballesteros y a Fara, echándolos como a perros del lugar que ocupaban. Ballesteros jubilados y Fara en un juzgado de paz en alguna provincia lejana para ponerle un poco de literatura a lo que es un juzgado menor, nada más. Sí, además hay que entender que la Cámara Federal en ese momento tenía esos tres votos. Los tres terminaron denunciados por distintas vías, los tres terminan sobreseguidos por distintas vías también. Pero más allá de esa parte en la que juego con lo que sé que ocurrió, que Mañeto estaba enloquecido y se hacía leer hasta tres veces lo que había dicho Freiler en aquel fallo sobre papel prensa, lo que me interesa compartir con ustedes es esto. En la parte ya final dice, Eduardo Freiler recibió a principios de agosto una llamada que cambió su vida. Era el año 2015. Mañeto había decidido usar como torre del hackeo al diario La Nación, socio de las atrocidades cometidas en los años recientes. La tarea de exterminio de sus progenitores de la dictadura tuvo en ellos una continuidad menos piadosa, porque en ocasiones, más que quitar la vida, se quedaban con las ganas de vivir de sus víctimas. Así que Freiler atendió la llamada con la simple operatoria habitual, mientras la mano llevaba el celular a su oreja de haber mirado la hora, una cortina, un cuadro, un familiar que estaba cerca. Uno se apoya en algo circundante y hasta ensaya una sonrisa preparándose para un Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos a ver de qué se trata. Es un instante demasiado rápido. En otro tiempo la llegada de las noticias daba más espacio a la cautela, a las prevenciones, a la duda, la sospecha o la ilusión. Ahora es casi instantáneo. Freiler no pudo ni acordarse del 14 de julio último. Y después viene un análisis que me lleva a fechas concretas. Esa llamada era del periodista que le iba a preguntar por el tema de los bienes, ¿no? Sí. El tema de la casa que estaba comprando y construyendo en Olivos. Alconá de Amón. No. Alconá de Amón aparece acá en el libro C. Entiendo que fue otro, pero muy cercano también. Pero lo que digo es, más allá de eso, eso redundó en una nota en la que él decía, o en realidad le preguntaban si él tenía animosidad contra el grupo Clarín o el grupo La Nación. Él dijo que no, que no tenía nada que ver, pero que siempre publicaban cualquier cosa en relación a sus bienes. Con ese elemento pequeño se fueron a la Cámara y por primera vez en la historia de la Cámara Federal abrieron una recusación contra uno de sus integrantes por presunta pérdida de imparcialidad. Sus compañeros le abrieron el recurso al grupo Clarín, que era el que estaba presentándose, diciendo, ven lo que dice La Nación, dice que nosotros publicamos cualquier cosa. Que no todos publicamos cualquier cosa. Entonces, tiene animosidad contra nosotros, no puede ser imparcial en esta causa. La cosa nunca vista, ¿eh? ¿Qué ha sucedido en la Argentina? Yo, en realidad, siento una especie de desprecio contenido por todos los que se hacen los tontos en este país y quieren jugar a que el rival es Macri, ese insolvente, comparado con los que verdaderamente tienen poder para quedarse con el país y lo hacen. Bueno, por supuesto que acá hay toda una gestión de Macri, etc. Fecha por fecha, 6 de diciembre de 2011, Freyler sostiene que en la causa papel-prensa se investigan delitos de lesa humanidad. Lo acompañan a esa convicción fara y vallestero. Pero el 14 de julio de 2015, Freyler realiza un análisis relativo al móvil económico de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar Farri postula que los hechos que se instruyen en la causa papel-prensa se insertan en ese escenario. Califica de irrazonable el pronunciamiento del juez Ercol Gini cuando no quería llamar indagatoria a Mañeto y los demás denunciados. El voto naturalmente contrario a Clarín y la Nación no fue acompañado esta vez por fara y vallestero. Así le fue, por entregadores. 30 de agosto del 2015, es decir, un mes después de que había sucedido este fallo de Freyler. 30 de agosto del 2015, el diario La Nación publica una nota denunciando a Freyler por la compra de una casa. Así se dice que un periodista de La Nación se comunicó con el doctor Freyler y que éste le dijo que estaba acostumbrado a ataques del grupo. La nota, fíjense esto, eh, la nota, lo que contó recién Gabriel, la nota luego fue recogida sin más por el doctor Moner Sanz en la denuncia que dio origen a una causa por enriquecimiento ilícito. ¿Qué pensará este hombre ahora? Bueno, de más está decir que el diario que había publicado la nota estaba comprometido en la explicación del voto de Freyler en la causa Papel Prens. O sea, en julio él toma esa decisión, en agosto lo apostrofa el diario La Nación por enriquecimiento ilícito con una denuncia de Moner Sanz. Primero de septiembre del 2015, 15 días después, 48 horas, no, al otro día, 48 horas después de publicada la nota, los abogados y las autoridades de los diarios La Nación y Clarín con apoyo de las piezas periodísticas por ellos mismos publicada, solicita el apartamiento de Freyler por enemistad manifiesta. Luego viene un debate por el cual la Cámara aparta a Freyler, que no podía fallar en esa recusación. Trae al juez Irursun, un chiche del sistema, para determinar si Freyler seguía o no en la causa. Ah, claro, porque hubo un voto a favor y uno en contra para Freyler. Ballestero votó a favor, Fara votó en contra. Entonces había que desempatarlo. Trae a Irursun, Irursun... Es decir, Fara era doblemente traidor. No había acompañado lo que había dicho Freyler y además ahora iba contra Freyler porque Freyler un día lo llamó el periodista de la Nación y dijo y siempre me pegan a mí, siempre me atacan. Y con eso, bueno, si siempre lo atacamos, quiere decir que este hombre no va a ser imparcial. 15 de diciembre de 2015, es decir, tres meses después, los periodistas de la Nación prestan declaración testimonial y ratifican el contenido de la nota. Uno de ellos, Alconada Mon, aclara que las características de la casa del doctor Freyler no coincidían con la información que motivó la investigación periodística realizada, indicando que lo observado no era tanto, a contramano de lo que sugerían los datos provenientes de una fuente no revelada. A pesar de lo cual, Alconada Mon optó por publicar la nota, aún sabiendo que la casa no era eso. A Freyler ese día ni siquiera le permitieron hablar en el tribunal. El 22 de diciembre de 2015, hubo otras escaramuzas judiciales, pero ese 22 de diciembre, Mañeto consumaba su venganza y limpiaba el camino para que, cuando Ercolini fallara en todo sentido, Freyler no fuera alguien incómodo. Aún sabiendo que tiene aquellos haces en la mano, fara y ballesteros, no da ventaja y pide otra carta, si es posible, tomada del mazo que él le lleva a la justicia. Anda a saber si no se muere uno de los míos. Ese 22 de diciembre, lo que se había iniciado el 14 de julio, con la base exclusiva de la nota periodística publicada por los imputados en la causa papel-prensa, el doctor Eduardo Freyler fue apartado de esa causa. Fíjense ustedes que era 22 de diciembre del 2015. En el libro no está, porque se terminó antes, todo lo que padeció después Freyler, hasta que lo sacaron de ser juez. Después fue el tema del Consejo de la Magistratura. No tenía el número el gobierno para avanzar con los nueve votos que justificaran el juicio político, en base a la presunta denuncia de enriquecimiento ilícito, a un desfile de bienes, una investigación patrimonial que fue duplicada en la justicia. Martínez de Giorgi dijo que no tenía, que se correspondía a su patrimonio, su incremento patrimonial con su salario, y el Consejo de la Magistratura hasta pedía los extractos bancarios y los movimientos de su familia para intentar demostrar lo contrario. Tenían esos ocho votos seguros, el bloque oficialista, pero no alcanzaba el noveno. En el camino, un cambio en lo que era la jurisprudencia, porque hacía dos años que se venía discutiendo si el senador Ruperto Godoy podía o no podía estar en el Consejo, siendo que no era abogado. Un fallo de la justicia en lo contencioso administrativo federal dice que no pueden estar en el Consejo quienes no sean abogados. La oposición en ese momento, frente para la victoria y demás, decide cambiar de representante ante el Consejo, y entonces envía a Mario Pais a jurar. Pero lo que tenía que ocurrir es que primero le tomase juramento la Corte Suprema de Justicia para que después pudiese sentarse en la banca. Todo termina siendo el mismo día, en la misma jornada, la audiencia del Consejo de la Magistratura empieza a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana, Mario Pais, junto a otros representantes de la oposición, va a la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el titular entonces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti empieza a demorar el acto procesal, digamos, el acto formal de toma de jura, porque en realidad iba a cruzar la Plaza Lavalle y se iba a meter en el Consejo de la Magistratura para tratar en ese momento lo que iba a ser la destitución y evitar que el oficialismo alcanzara los 9 votos. ¿Qué pasó? Bueno, fue retenido. Apareció Elena Highton de Nolasco y le dijo a Mario Pais, yo le tomo juramento, ¿qué está pasando acá? Yo le puedo tomar. Salió por una puerta y no volvió Elena Highton de Nolasco. Así pasó el mediodía y así se adelantó en el Consejo de la Magistratura el punto 13 o 10, no me acuerdo ahora, que era el de la destitución del juicio político a Eduardo Freyler. ¿Qué pasó? El gobierno, el oficialismo, con 8 votos de 12 integrantes presentes, logró la mayoría especial que necesitaba para enviar a juicio político a Freyler, y Freyler, en lugar de renunciar y acogerse a la jubilación que ya tenía de alguna manera casi para ser otorgada, decidió enfrentar aquel juicio político y finalmente perdió. Perdió su cargo de camarista y quedó expulsado de la justicia. Es decir, uno de los que más merecería integrarla sin ningún tipo de dudas. Ahí tenés a alguien que por principio renunció a todo. Estos jueces ahora convocados a no tener más jubilaciones de privilegio, cuando se jubilen no van a tener ese privilegio, pero van a tener una continuidad de sus muy buenos sueldos de ahora, están sintiendo que son amenazados en su independencia porque no le dan lo que Freyler renunció olímpicamente por tal de mantener por todo lo alto sus convicciones. Ahora deberías escribir otro capítulo sobre Freyler, ¿no? Porque lo que pone en evidencia este ex juez es justamente el avasallamiento, y aquí sí va la palabra, del macrismo sobre el poder judicial. Es una película lo de Freyler, lo que pasó con Lorenzetti reteniendo al senador y lo que sucedía en el Consejo de la Magistratura es cine. Claro, Freyler pone sobre discusión sobre la mesa eso, pero nadie lo veía. Era invisible, él aún con su tono moderado, del que nunca pudo salir, el 18 de agosto de 2017 decía éticamente que el presidente de nuestro máximo tribunal entra en este juego, es peligrosísimo. O decía, no es fácil sobrellevar la acusación del mismísimo presidente. Estaba diciendo acá hay connivencia, hay connivencia entre la Corte Suprema, hay connivencia con el presidente y los jueces. Soy una víctima de esta condivencia, tenía que llegar el 2020 para que eso quede en evidencia. La verdad es que la historia de Freyler es reveladora de lo que ocurrió con la justicia y el macrismo. Cerré el capítulo Freyler del libro Papel Prensa, el grupo de tareas, medios, jueces y militares en la mayor estafa del país, publicado por Coligüe, con un poema de Sandra Reder, que es una magnífica cantante y amiga, que ha estado hace poco por acá, que vive en Barcelona. Es muy buena en sus poemas. A los que claudican, a los que dicen, hay para todos los gustos y consumen basura, a los que se mecen en el acomodo, a los que prefieren olvidar y edifican sobre mentiras, a los que hablan y sólo eso, a los cobardes que no entienden que todos tenemos miedo, pero que el punto es ese, a los que ningunean y corrompen nuestra identidad, a los que lo aceptan y a los que festejan, a todos ellos ni desprecio, distancia, olvido o fin, cada uno con la intensidad que se merezca. Sandra Reder, poetisa y cantante argentina, de San Rafael, que vive en Barcelona. La mañana. Una señal.